El primer caso nos llega de la mano de la señora Hidalgar Sánchez y tiene que ver con los aumentos salariales del personal que presta servicios en los condominios. La primera pregunta que nos hace ella y es muy interesante, ya les voy a decir por qué. Ella nos pregunta si una junta de condominios que además tiene su periodo vencido puede aumentar salarios sin consultarlos. Y aquí esta pregunta tiene dos facs. La primera es cuáles son las cosas, qué facultades tienen los miembros de una junta de condominios que ya venció el periodo. Recordemos que el artículo 18 nos dice que la junta de condominios durará un año en ejercicio de su función. Y al año pueden reelegirse o desetar la reelección o postularse para la reelección o llegará una nueva junta que ocupa los cargos de los antiguos. Pero durante esa época que está entre las fechas en que se venció la junta de condominios y que se nombran nuevos miembros, hay un periodo que yo les llamo periodo vencido, pero no es un periodo ilegal como algunas personas lo quieren hacer ver, porque ellos fueron nombrados legalmente y la junta de condominios votó para que ellos estuvieran en esos cargos. Pero el tiempo del ejercicio de funciones y facultades, 20. La ley no establece absolutamente nada acerca de la vigencia, pero existe algo que se llama la continuidad administrativa. Y no podemos pretender que si el 30 de julio cesó el año de expulsiones, de ahí en adelante no se pueda hacer más nada, porque hay circunstancias y la pandemia nos los explicó de la mejor manera, en que no pueden celebrar las elecciones semanas antes o el mismo día en que se vence el año. ¿Cuál es nuestra recomendación para esa junta de condominios cuyo periodo está vencido? Pues ceñirse a hacer aquellas actividades que el artículo 21 de la ley de impropiedad horizontal les permite, que no son más que ellas, aquellos actos urgentes de conservación. El pago de empleados, la compra de productos de limpieza, el pago de los servicios públicos que son comunes, ese tipo de cosas que no puede parar. Pero nosotros les sugerimos y les recomendamos abstenerse de realizar otro tipo de actividad más allá de eso. ¿Qué pudieran hacer? Bueno, mira, están facultados para convocar una asamblea de copropietarios, elegir una nueva junta de condominios, porque los actos que son absolutamente urgentes no requieren del consentimiento de la comunidad de copropietarios. Entonces, se nos rompe un tubo, se paralice la censura, hay que hacer una reparación urgente, no se necesita convocar a asamblea para que todas las personas deciden sobre esos gastos comunes. Pero si deciden, por ejemplo, inclusive puede acudir ante una autoridad cuando ha sido citado o llamado en nombre de la comunidad que lo representa, si hace las veces administrador. Hay una cantidad de cosas que nosotros sugerimos que por emergencia se haga, pero aquellas que no, que no sean, no constituyen actos de conservación, pues hay que evitar hacer. Porque en algunos casos pudiéramos estar ante la presencia de un abuso de poder y esas son cosas que hay que evitar. Son muchísimos casos, no podemos decir cuáles sí, cuáles no, pero la recomendación que le hacemos a todos es justamente eso. Eso por una parte. Y por la otra parte, está el tema de los aumentos de salarios sin consentimiento a los copropietarios. El artículo 22 de la ley de propiedad horizontal es muy clara y nos dice, voy a leérselas textualmente, también traten de buscarlas y tenerlas a la mano. Dice lo siguiente, lo concerniente a la administración y conservación de las cosas comunes a todos los apartamentos será resuelto por los propietarios de estos. A falta de disposición en el documento del condominio se aplicará lo dispuesto a los dos artículos siguientes. Y estamos hablando de la carta consulta y estamos hablando de la asamblea de copropietarios. Y fíjense que este artículo nos dice expresamente que primero se aplica lo que digan nuestros documentos de condominio. Y si no tienen nada respecto de la forma en que deben tomarse las decisiones, entonces nosotros debemos aplicar estos dos artículos que son bastante, muy cortos, pero bastante complejos para desarrollar. Y que el desarrollo de esa vía se puede hacer a través de los reglamentos internos, los reglamentos sobre convivencia, sobre toma de decisiones, sobre cualquier tipo, cualquier tema que deba ser reglamentado en comunidad. Entonces, la potestad la tiene la comunidad de copropietarios para poder aprobar aumentos salariales. ¿Por qué? Porque justamente de ese bolsillo es que se van a pagar esos ahorros. Y en materia de trabajadores residenciales existe una disposición expresa que dice que el patrono o los encargados de, o las personas encargadas de determinar las condiciones de contratación es justamente la comunidad de copropietarios y es la junta de condominio el obligado a hacerlas cumplir. Entonces, tenemos que ver qué tipo de trabajadores son y la señora Hidalgo nos dice que la junta de condominio decidió aumentar el sueldo a la secretaria de la administración y también a los operadores de vigilancia, los nocturnos. Esto debería haber sido aprobado en asamblea o por la vía de la carta de consenso. Estos miembros de la junta de condominios no podían decidirlo y máxime si el incremento fue tan importante. Porque ya nos explica que el incremento pasó de 11.300.000 bolívares pasó al monto de 50 dólares por cada uno de ellos. Es un 916% del aumento que se hizo. Ahora, una vez que se hace el aumento y el trabajador cobró, ¿qué podemos hacer? Porque también aquí tenemos otro elemento adicional y es que cuando a un trabajador se le paga un salario y se le crea un derecho, ya ese derecho se consolida para él. ¿Podemos nosotros alegar error de derecho? Pudiese ser. No necesariamente es sí, pero pudiese ser. Porque si ya el trabajador se le pagó la primera vez, la primera quincena y se le vuelve a pagar la segunda quincena y se le paga la tercera quincena, no podemos alegar error de derecho. Eso teníamos que verlo percibido inmediatamente al momento de tomar la decisión, conversar con el trabajador, pedirle la pausa para poder consultar con la comunidad de propietarios y después de consultar con la comunidad de propietarios, tomar la decisión. ¿Por qué? Porque existen dos cosas importantes. Primero, la persona tiene su cargo vencido. Legalmente no tiene la facultad de tomar esta decisión sin el consentimiento del resto de la Junta o de la comunidad de propietarios. Y en segundo lugar, porque la decisión debe ser tomada en consenso. Entonces, yo sé que en materia, sabemos todos que en materia laboral, los trabajadores tienen un privilegio, pero también tenemos que tomar en consideración que aquí existen tantos patronos como apartamentos o unidades de vivienda existen y que de ellos depende el pago de todos ellos. Entonces, lo más aconsejable, lo más recomendable es que esto goce de la aprobación de los propietarios, porque no estamos hablando del salario mínimo, para el cual no hay que pedir autorización, porque para cumplir la ley, los miembros de la Junta de Condominios o los administradores no necesitan aplicación de los propietarios. Pero para aprobar estas grandes cantidades de dinero, sí lo tienen que hacer. Si entramos en el plano, en el terreno del derecho, en el terreno del derecho laboral, pudiera ocurrir, pudiera ocurrir, porque no sabemos cómo marcan las cosas una vez que metemos una solicitud o una demanda, que el Tribunal de la Causa o la Inspectoría del Trabajo pudiera acordar o determinar que ya se consolidó un derecho y ya esto no se le puede eliminar porque constituiría una causal, una condición, perdón, un cambio de condiciones de trabajo y pudiera representar un despido injustificado. La cosa se hace un poquito más difícil, hay que analizar cada caso y sobre todo en el caso que nos están, nos indica la señora Indelgar, no nos explica exactamente si ya fue cobrado efectivamente y cuántas veces ha sido cobrado, porque eso también es importante para darle una mejor sugerencia y recomendación. Señor Indelgar, más allá de estas ideas que le estamos dando a nosotros por acá, les sugiero que solicite los servicios de un abogado experto en materia laboral para que con documentos en manos le pueda indicar cuál es el estatus legal de este trabajador y si este trabajador ya consolidó dos o más pagos, pues la comunidad de copropietarios se ve en un serio problema y van a tener que dar cumplimiento a eso que se hizo. Es un tema eso saber si una sola persona compromete la responsabilidad de todos, porque esta persona fue parte de la Junta de Condominios pero tiene el periodo de despido. Son dos, una línea muy delgada entre el derecho laboral y el derecho de propiedad horizontal que hay que analizar muy bien para poder determinar cuál es el daño causado o bien al trabajador o bien a la Junta de Condominios y tomar decisiones que sean de ganar-ganar para ambas personas. ¡Gracias!